Luis Miguel Ramada, Vicente Moros y Miguel Sempérez son los ganadores del primer torneo Take-Off celebrado en la Universitat Politècnica de València. Un certamen en el que casi una treintena de estudiantes de la UPV han demostrado su talento para la oratoria. Empecé en marzo, hice un torneo interno que se suelen hacer dos y yo empecé con el torneo interno, me metí ya de lleno en el debate y después tuve la oportunidad de ir con el equipo de debate a un torneo que se hacía en Córdoba a nivel nacional y bueno, aquí estamos otra vez. Y en fin, en el equipo los otros dos compañeros sí tienen más experiencia que yo, llevan más tiempo debatiendo. La verdad que son entidades muy interesantes y que agradecemos que la universidad nos las pueda proporcionar porque pensamos que es una cualidad transversal, es una habilidad que no te enseñan en la carrera, que no te enseñan en el colegio y que pensamos que es muy necesaria para el día de mañana, para las empresas, para todas las ponencias en público que vayamos a hacer a lo largo de nuestra vida y que se agradece, puedes las platicar aquí, equivocarte aquí, aprender aquí. El torneo, organizado por el Club de Debate junto con el Servicio Integrado de Empleo de la UPV, ha consistido en la confrontación de argumentos por parte de los equipos participantes, uno defendiendo la postura a favor y otro la contraria sobre si se debe permitir el despido libre en España. Cuando tú estás hablando de algo, te tiras a la piscina, estás hablando delante de todo el mundo. Y estás diciendo cosas y tienes que mostrar seguridad. Si algún dato te baila o no estás seguro de algo y por lo que sea el otro equipo lo ha preparado muy bien y te hace esa pregunta en concreto, no te puedes quedar sin saber qué decir, sin saber qué responder. Y por lo tanto tienes que tenerlo todo muy, muy, muy claro, saber muchísimo. Por ejemplo, estamos hablando del despido libre, saber el estatuto de los trabajadores todo completo hasta arriba para no tener ninguna duda en ese momento. Las reglas de aquí, hay cuatro fases, está la introducción, luego una argumentación-refutación, otra argumentación-refutación y la conclusión. Y un poco la preparación, eso varía dependiendo de cada grupo, imagino, pero el nuestro que es bastante inexperto en esto porque empezamos hace muy poquito, lo que hemos hecho es que cada uno se ha preparado un poco la parte en la que es mejor, porque hemos visto dónde éramos mejor cada uno y además luego hemos practicado en grupo, lógicamente, antes del debate para un poco pulir los nervios, pulir los detalles y demás. Profesionales de recursos humanos de destacadas empresas de diferentes sectores han formado parte del jurado de la competición. Además han aprovechado la ocasión para reclutar futuros talentos formados en la Politécnica de Valencia. Nos ha parecido una experiencia muy buena, nos ha parecido que la gente está preparada, con muchas ganas y eso que han tenido poco tiempo por lo que nos decían para elaborarlo todo. Y hay nivel, hay bastante nivel. Lo que estamos viendo es un poco la capacidad de comunicación, la capacidad de improvisación, cómo se muestran realmente y también delante de un jurado que somos empresa. Tras dos jornadas de intensos debates, la competición ha finalizado con la entrega de premios y la oportunidad para sus participantes de dar el salto al mercado laboral. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!